UFC, UNBA, que es lo mismo. Ah, ok. No, ya no. Ah, no, pero yo... ¿Dónde está Ricky Ravelo? No es lo mismo. ¿Usted no vio lo que hizo Draymond Green anoche? Ah, sí. Eso es UFC. Eso no tiene nada que ver con baloncesto. Eso es un caso aislado. ¿Caso aislado? ¿Draymond Green? No, porque Green y Roman... El baloncesto se ha afeminado. Esos tipos... Ah, porque usted entiende que ese tipo de actitudes... No, no, esas no. ...caben. Esas no. Toma, eso fue una llave al cuello. Está bien, pero eso es un caso aislado en sentido general. ¿Lo de Draymond Green? Sí, se ha afeminado. Pero ese señor da patada entre las piernas. Bueno, porque lo voten, que lo suspendan de por vida. No, porque es un mal necesario. Ah, entonces... Antes eso no se tomaba tanto en cuenta, porque antes se jugaba bien duro. Bien físico. Como ahora no se juega tan así, tiene más notoriedad. Hace un año que los Pistons le promediaron 88 puntos, 86 puntos. Ellos metían 89 y fueron campeones. Promediando 89 puntos. Los dos jugadores que metían la pelota. Ahí se atoma y yo, Edumar. Después nadie metía la pelota. Y dando fuego. Digo, el Román siempre ha sido nulo. Vinland Bill era... Metían 5 puntos. John Sally metía 3. Sí, pero que eso era... Salía de la banca. Le decían en el microondas. Balomboseo. Era esa cosa. ¿Cómo le decían al microondas? Digo, ofensiva instantánea. Ay, Dios. No sé. Omar Aguirre. Salía de la banca. Ah, Aguirre estaba en verdad. Era el tercer mejor anotador del equipo, promediando 11 puntos. Aguirre estaba ahí. El sexto hombre del equipo promediaba 11 puntos y era el tercer mejor anotador. Ahí nadie metía 20. Ahí se atoma metía 19, Duma el 17, el 11, el otro 3, el otro 5. Y así ganaron. Ahora, esos 19 de toma eran con sangre y fuego. No fueron dos campeonatos. Porque a ellos le daban después, porque el otro equipo se ponía también. Fueron dos campeonatos, gran victorio y consecutivo. A mí no me gustaba. Defendiendo. La reachicada. La cajeta, de verdad. Era un baloncesto muy poco vistoso. Sí, eso sí. Muy atosigado. Pero era para hombres. Muy aterropellante. No, para salvajes. Yo creo que ponían multas al que le anotaban un Favivale. No, no, no. Eso era un pecado capital. Favivale. A un equipo de Chordaily, un Favivale abajo del aro. Era una trompa en el pecho. Gánatelo de la línea de tiros libres. Sin aire. Dí que te tope el codo. Señores. Fueron ya entregar los dirigentes del año, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. El béisbol hoy pasa por la pena del fallecimiento de uno de esos dueños. Mire, cuando se va un hombre, un dueño de equipo, comprometido con el juego. Y cuando hablo de compromiso con el juego, me refiero a esos dueños como el jefe. Que gastan. No solo que gastan. Que no es que activan esfuerzos económicos. Exactamente. Que no van a una agencia libre y que no. Yo extraño. Y que a miñinguear. Vamos a hacer una reingeniería. Este equipo le hace falta un cerrador. Vamos a inventar con José Luis Montilla. No, 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 no. ¿Quién es el mejor cerrador de la Liga? Josh Heider. Tráigalo. Tráigalo. Que yo lo necesito. Necesitamos un pincher zurdo. Vamos a ver qué zurdo. No, no, no. ¿Quién es zurdo? ¿Quién está disponible? Blais Nell. Tráigalo. Traiga a Yu Darvish. ¿Cuánto hay que darle? Tráigalo. Traiga a Manny Machado. Gracias. Traiga a Juan Soto y negocia con él. Él es 500 millones. Y en el caso de Manny Machado. Vamos a ver. Y aquí vamos, aquí vamos. Pero lo peor de todo eso es que un tipo así mereció en vida celebrar una Serie Mundial. A propósito de Peter Seidler, el dueño, falleció de los padres de San Diego. Recuerdo que... ¿Jóven? Sí, nació en el 62. 63 años. Pero él estaba enfermo, evidentemente, ya de hace un tiempo. Y ojo, señores, en la Agencia Libre de Manny Machado el año pasado, yo recuerdo que él se paró en una... Ante los medios de comunicación y dijo, no, espérense. Es que mi prioridad es firmar a Manny Machado. Él, en primera persona, dijo. Oye... Mi prioridad es que Machado se quede. Y teniendo esa condicionante de retener a Machado, le dio luz verde al gerente para que trajera a un tipo de 280 millones. Que de hecho nosotros hicimos un ejercicio. Y no firmó a Aaron George porque yo no quiso. Exacto. Porque si yo le decía, yo quiero 400, yo lo buscaba. Era gatillo alegre. Oye, si Josh le decía, yo... Sí, ¿qué usted me ofrece? Ellos le ofrecieron. No, no, ellos le ofrecieron. Sí, pero si le decía 400, yo quiero, yo lo buscaba. Ellos le ofrecieron 400. El problema es que Josh... No, estaba cerrado. No, no. Se quiso quedar en los yanquis. Pero el ofrecimiento se lo hicieron. ¿Usted se imagina esa locura? Eran mil millones de dólares gastados en una agencia libre en tres peloteros. Y San Diego, señores. Ahora lo que hizo esa fanática de este año respondió... Llenando el play. Llenando el play. Todos los días. A tal punto de que en unos juegos, los últimos juegos, como este era un hombre que tenía una relación cálida con la comunidad, se destinó una gran cantidad de dinero para proyectos sociales de San Diego. Porque él dijo, bueno, yo tengo una fanática de la que me apoya y tengo un equipo que no va siquiera al playoff. Hay que devolverle algo a la gente del rombo que se bebió de las entradas. Y creo que también San Diego es de los equipos. Con esa alta inversión que hace, que no ha encarecido los precios de los tickets. No. Porque cuando tú firmas tres agentes libres, ¿eh? De pesos, tú dices, espérate. No, tú veis. ¿Ustedes quieren un equipo bueno? ¿Tú veis? ¿No hay tickets de 20 dólares? No. Vamos a pagar por este espectáculo. Señoras, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial luego de la misma. Venimos con la Liga Dominicana de Béisbol y la vuelta a la realidad de anoche en el Estadio Cibao. No se muevan. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.